Alabada Jehová Naciones todas, pueblos todos alabar Alabada Jehová Naciones todas, pueblos todos alabar Alabada Jehová Naciones todas, pueblos todos alabar Porque ha engrandecido Su misericordia sobre mí Y su fidelidad Porque ha engrandecido Su misericordia sobre mí Y su fidelidad Es para siempre Te alabamos Dios Incomparable Eres Santo Dios El Rey de Reyes Te amamos Jesús Cordero Santo Cordero Santo Eres Santo Dios Eres Santo Dios Tú eres el Rey Alabada Jehová Alabada Jehová Naciones todas, pueblos todos alabar Alabada Jehová Naciones todas, pueblos todos alabar Alabada Jehová Naciones todas, pueblos todos alabar warmada Jehová Naciones todas, pueblos todos alabar Naciones todas, pueblos todos alabar Es para siempre que alabamos Dios Incomparable, eres santo Dios El Rey de Reyes, te amamos Jesús Cordero Santo, eres santo Dios Eres santo Dios, eres el Rey Tú eres el Rey Tú eres el Rey Tú eres santo, te amamos Eres santo Dios Santo, santo, santo Am 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 Gracias por ver el video